Pero qué borro, qué borro, pero qué le pasó, mire le hicimos apenas el cambio de look y ya se está todo desmadrado otra vez Mira hijo, la neta güey, yo he sido un chico, un chavo, un chavo, un chavo, un chavo jípica Ah puta, no me vieron mis raspas cuando era yo joven Amigo, creo que pesqué güey, creo que pesqué A mí es el primer pescado mío, ¡Huevo! Bueno, qué tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal, estamos acá, voy a tener un chiquitín, no olviden al canal Así es, muchacha que tiene y esta vez de nuevo nos vamos de pesca, venga Así es, vamos a ser pescadores Nadine Pero ahora llegamos a alguien, pues se quedó con las ganas de pescar, que dijo, ah, ¿será que es cierto que pescaron? Pues dice que él nos va a llevar a un lugar que pues dice que ahí ha ido a pescar, que sale Macadil, que sale Bagre Y pues Borjais, Borjais es el que nos va a acompañar a pescar Entonces Nadine, ¿tú crees que pesquemos ahí algo? Pues sí, la vez pasada él nos mostró un video pues donde estaba un pinche pescador de este tamaño Nos lo mostró, dijo, miren, aquí, aquí sí se va a pescar Amigos, no me creen, lo van a ver, yo sí, yo sí pesco, miren, por mi pelona Se los juro, voy a pescar y van a ver lo que es pescar realmente Pues sí, en donde fuimos anteriormente Nadine, ahí sale pura mojarra Es el primero que estoy sacando, va a ser un chingo que vamos a sacar Vamos a intentar otra vez ser pescador Llevamos a alguien también que pues fue nuestro maestro, pues fue mi maestro de pesca El sensei, el sensei Que fue el jeforro y pues se me va a invadir con pecito, eh La verdad me gustó mucho la serenidad del jeforro, güey, tu sensei, así como Oye, pero el tiempo que esperamos fue demasiado No, qué paciente Dice Borjais que ahí se pesca más rápido, vamos a ver si siéntanos ahí Y señores, yo para pescar no ocupo carnaza chingona Qué carne, qué pechuga, qué hígado, qué camarón, qué lombriz No señores, yo pesco con tortillas No No Señores, con tortilla pesco, aunque no lo crean, lo van a ver con pura tortilla Les voy a enseñar cómo se hace Vamos a ver si en realidad, nosotros llevamos como cuatro tipos de carnaz Si pescamos, pero él dice que con pura tortilla, le digo ¿No crees que con pura tortilla? No lo sé, él está muy seguro de sí, vamos a comprobarlo No sé, espérenme quedar sin más que decir, lo pensamos Mandamos a comprar tortilla, compraron mucha, la neta que con un poquito así Con un poquito así, pesco Con un poquito, con un kilo de tortilla, qué van a pes... No manches, Jorge ¿Con qué pesca usted? Ah, puta, lombriz, vamos a conseguir lombriz, chavos No puedo creer que con tortilla Al menos, la verdad, pienso que los pescados de Chapecourt van a tener un chingo de hambre Es que, ¿sabe qué? Le hace falta actualizarse Los pescadores de hoy en día no pescan con una madre, es con tortilla Ahí lo vamos a ver ¿Qué vas a ver, güey? Él dice un taquito Declara Para pescar algo, para ir pescando hambre Oiga Que borro, bueno Que borro, pero ¿qué le pasó? Mire, le hicimos apenas el cambio de look y ya se está todo desmadrado otra vez Sí, güey, no mames Mira, hijo, la neta, güey Yo he sido un chico... Un chavo Un chavo Un chavo hippie, cari ¿Esta? Ah, puta, no me vieron mis raspas cuando era yo joven ¿Raspas? Es que tenía muchas raspas ¿Muchas raspas? Pero fui de la onda hippie ¿Dónde quedó la playerita, la camisita? ¿Sabes? Pero ya, ya, este hippie Mira, está el sombrero Ya Hay que cambiar ¿A quién lo hay? Valió madre la inversión Que porro Valió madre Vamos a regresar a ese corte Perduta De boleto crece el greñero, güey Y ese día él lo dijo Así voy a estar por mucho tiempo, hijo Así me voy a quedar bien guapo No, 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 no manches, hijo ¿Pero tú por qué, pues, hijo? Entiéndeme Tú no... Tú, que... Idai, pues Idai, tú debes saber lo que yo digo ¿Sí? No voy a poder con los pescados Porque los pescados comen más que esto No, no, no ¿Tortilla? No, ¿Cómo crees, pues? Y ya de plano yo estamos muy bien Tranquilo, como le dijo a usted Hasta que de plano, pues, ya... Eche un grito a este individuo Que, pues, se mete con la familia Porque a todos les consta Él fue el campeón en el... Ah, el Nogadín es bueno, eh ¿Pero quién ganó, pues, güey? Pues mi equipo, pero el Nogadín Sinceramente es bueno jugando Kino Fighter Pero si este hombre se vive en los pinches videojuegos Él se despelea, está bien Pues, madre, vamos a ver Como más caliguana Debería acordarme de los... Oh, mira, van a jugar de Kino Fighter 98, eh El jefo, rey jefo Sí, ¿sabes qué? Estaba yo en la secundaria, creo, en ese tiempo, cara Faltó usted en las retas de videojuegos, eh Así que, amigos, si quieren una segunda parte de esto Deja ahí bajo la caja de los comentarios Huichín, queremos segunda parte de las maquinitas de los videojuegos Contra que Forro, Don Betito Pueden entrar en las retas, eh Ah, no, man Estaría bueno Así que, amigos, una segunda parte estaría bueno, eh Amigos, es momento de partir hacia el lugar de pesca Huichín Chiquitín ya va preparado Ya va preparado Con su protector y todo el rollo Yo presiento que no vamos a pescar nada Yo también, ya es tarde, ya es tarde, Huichín Es mejor que a esta hora es la hora correcta para pescar de 6 a... En adelante, ¿no? En adelante, en la noche también No voy tan preocupado, Huichín, porque aquí tenemos al Master Fest A Tío Beto y al Jeforro Ellos saben qué onda con los pescados, eh Ah, Huichín, los pescados están contentos ahorita que ya vamos Lleva su pinche... ¿Cómo se llama esa onda, Huichín? Su caña de pescar Enredada la tiene, ni sabe lo que está haciendo Bueno, amigos, ya nos encontramos en Chiapa de Corzo Donde, pues, Jorge nos trajo que dice que aquí está muy seguro para pescar Yo digo que, pues, vamos a pescar más zancudo y frío Lagadín, chiquitín Mira, güey, esa es carnada de Jorgeis, güey Él nos dijo que tortilla, güey, no nos dijo que carne Dijo que con pura tortilla a pescar A ver, agarra un pedazo de tortilla Ajá Se enrolla el pez de tortilla Nada más que hay que estar... Verga, se descompuso, ¿no? Estás bien pendejo Bien pendejo No hay pedo, hay más pasta de tortilla, ¿verdad? Hay un chingo de tortilla, no te preocupes, dale, a ver ¿Y tú crees que vamos a pescar algo así con pura tortilla? Es profesional, este hombre Este sí es pescador, hasta tiburón está agarrado Ah, es bueno, pescando Allá hay otra competencia muy fuerte Ah, el jeforro El jeforro Acá lo estoy viendo, nada más, hijo, qué pedo El Ica ya lanzó su primer anzuelo, güey Vamos a ver si el Ica Vienen, vienen, pero muy acá, los de reto, Jorgeis Vienen muy aferrados, ¿no? Muy aferrados, fea De hecho, Ica nada más tiró el anzuelo y todo Ahí está la primera, carnada Ahorita vas a ver Vamos a ver qué tan chingón eres, cabrón Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si es verdad El detalle de cuando pescas con tortilla es que tienes que estar saque y mete, saque y mete Porque se lo come muy rápido, pero en una de esas pica, ¿verdad? Ok, vamos a ver Está bien, está bien Vamos a darle cásale Ya ves que Quiere paciencia Ya ves que nosotros, Nagaín, en aquella pesca llevamos como tres o cuatro tipos de carnada, ¿no? Carne, llevamos Camarón Camarón seco Hiciste una combinación de Chetos con masa Con masa Bueno, nos siempre pescamos, pero nos costó Nos costó demasiado Vamos a ver si es cierto Oye, oye, Wicho Nada más ahí lo avientan ¿Te acuerdas allá, don Alú? No mames, pichos brazos, me puse bien Mamado Ah, Rosy, me agrada Sin esfuerzo, sin nada, nada más lo aventó así, cabrón Estamos checando No mames, cabrón Sí, hijo, no manches, fue hijo El estilo de un buen pescador característico es la gorrita, mira No manches Ah, sí Es cierto Ay, hoy trae gorra, güey Porque estoy calvo, güey Pelón Ah, sí, es cierto Estoy hablando del costeño allá en aquel rincón, mira, es un costeño Mira ¿Ayó? ¿Ayó? Ay, yo dice Ay, yo Amigos Vamos a ver en qué tiempos Forjai saca un pescado Ahí está su carnada y ahí está su anzuelo Vamos a ver si de esto saca algo Cinco minutos después Forjai ya sacó su anzuelo y chequen nada más el pescadazo que sacó Raúl ¿Y él está el pescadote, pues, güey? Quiere calma, hay que estar sacando y metiéndolos, dije Quiere calma, tranquilo ¿Qué borro? ¿Qué borro? ¿Por qué se burla el qué borro? ¿Qué borro de ti, güey? Ahí, güey, otra vez Espérate, güey A las cuantas ¡Hala sin lado! Ahí está Madre, ¿a las cuantas va a ser, pues, güey? ¿Sí? A la... Como a las 20, pero de que cae, cae Al kilo de tortilla A las 20, no, güey Oye, borro, también usted empieza a estudiar No, madre, güey Yo estoy lleno de la pinche estrategia No, no, no Es que yo tengo una estrategia chingona que no le voy a decir a estos güeyes A ver, ¿cómo lo puso, tortilla? ¿Eh? No ¿Qué? Quiere que lo enrolle Algo grueso ¿Qué borro? Usted lo puso, mi borro ¡Ah, genial esta madre, güey! Un día me va a mandar la chingada del pescado, güey Pues esto quiere paciencia, amigo Vamos a ver, mucha paciencia para, pues, sacar un pescado Eso ya lo sabemos Porque cuántas horas estuvimos nosotros a la orilla Y, pues, no sacábamos nada Ey, ey, mira Esta es una pinche trampa No mames, pinche no hegado, güey ¿Qué? Y el puto plomo, pues, güey Usted lo... Como puta, el boco Mírala esta madre, va a flotar ahí, güey Ahí va, ahí va a agarrar, ahí va a agarrar Como puta voy a pescar así ¿Ey, y el plomo? No sé Jorge, creo que dice que siente que viene un pescado ahorita Saliendo del río ¿Cómo va ese mi pescador profesional? Es que la pesca quiere calma, güey Eso sí, te lo digo que lo sé por experiencia Porque horas asoleándome y no agarraba nada, eh La seña de que hay es que no regresa la tortilla La tortilla O sea, sí se la come Ajá Se la come Se la come en todita, como la te vea Pero, pues... Se la come la viejita Quiere calma, ahorita vas a ver que sale Eso sí, eso sí Entonces, amigos Jeforro, ¿usted cuántos pescados lleva? Una de mis madres, güey Como que esto, güey, me dejaron aquí en medio de estos dos Para que yo no pesque nada, güey No tienes mucha habilidad Eres un fracasado ¿Cómo? Ese es mi maestro que me enseñó la paciencia No, no La paciencia Que me enseñó la técnica No ha agarrado nada No, la paciencia no se ha perdido, hijo Ya sabes que la tenemos Ajá La bronca acá Que estos gallos, mira El gato en medio Jorge acá de este lado Y me dejaron No hay bronca Así le voy a competir a este pescado Venga, venga Vamos a ver quién de estos tres primero Va a agarrar un pescado En unas horas vamos a reportar Bueno, en unos minutos puede ser No se sabe En cualquier momento puede salir un pescado Y, pues, vamos a ver quién es el gallazo Que saca una primera mojarra, eh Así que atento Amigos, ya nos está entrando la noche Y no hemos agarrado nada Nada Jorge ahí nos trajo aquí Dice que era muy seguro Pero sí, yo lo entiendo a Jorge Porque, pues, esto es de mucha paciencia Así nos pasó a nosotros Cuando fuimos con Don Betito y el jeforro Hay que tener mucha paciencia, Wicho El pescar es de paciencia Pensamos que por último momento No íbamos a agarrar absolutamente Ningún pescado Pues chéquenselo ahora, amigos Son las 7.49 Sin ningún pescado Cero, cero, eh Pero vamos a, vamos a Tenemos fe de que vamos a agarrar algo en serio Y, pues, llevar algo a casa Lo estamos preparando otro no solo Porque el otro se lo llevó Es que se atoran en los motores de la lancha, güey Sí, güey, vamos a, vamos a ver A este equipo Tato, ¿cómo vas? Es que sí hay pescado, güey Pues sí, güey, no mames El problema es que todavía no quieren Y es que el jeforro los expanda Porque está grite y grite y grite ¿Dónde es el jeforro? Allá está, tranquilo ¿Gradín? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya pescaste algo o no? Nada, güey ¿Cómo? Son bien vivos los pescados de acá, güey Ajá Se comen nada mi tortilla, güey Y se van a la verga, güey 10 segundos más tarde Creo que pesqué, güey Creo que pesqué Ahí viene el primer pescado, güey ¡Huevo! ¡Oh, mames! Ahí está, amigo Ahí está, ahí está Ahí está El primer pescado Te dije, güey ¡No, mames! Tengan de paciencia Miren, amigo Un bagre Es un... Vamos a intentar agarrarlo Vamos a intentar agarrarlo Ahí creo que tiene espina Ahí está, miren Es un bagre, amo ¡No, mames! ¡Adiós, adiós! ¡No, mames! ¡Qué porro! ¡Es gallo! ¡La gandalló, eh! ¡Me ha gandallado este gallo! ¡Oh, qué porro! Maestro de pesca ¡Eh, pura boca! ¡Qué chingón! El primero, amigos El primero Pal palo Padrecito Pal caldito Para comer No lo regresemos Y lo volvemos a pescar, güey ¿A quién quita ese, güey? ¡No, mames, hijo! ¿Qué quita ese pendeje? De nuevo Vuelve a caer en el anzuelo ¡Estás bien, pendejo! ¿De qué chido? Un padrecito así Se va a comer Esos son los que lanzan ahora el caldito Ah, caldito Para caldito 8 p.m. y un minuto Amigos Al parecer No han informado que Jorge Y sacó otro pescado ¡No, mames! ¡No, mames! Mira, vente, vente para acá Vente para acá, güey Vente para acá ¡Ay, güey! ¡No, mames! Y es mojarra, eh Calma, aquí Mira, mira ¿A dónde, dónde, dónde? ¿Ahora sí? ¡No, mames! ¡Qué pescadote, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Otra la clase que me iba a dar! ¡Oh! ¡Te está ganando! ¡Venga, ching! ¡Venga, está la clase! Mira, en vez de que se pusiera a pescar Va pidiendo micheladas ¡Y ahí! ¡Ya ya me estresé! ¡No, mames! ¡Ponte acá! Miren, amigos, el tamaño de esto Esta sí está chida, güey ¡Sí, está chido! Mira, güey ¡No, mames! Llevo dos Llevo dos a cero Soy el único que ha pescado, güey El único que ha pescado, güey Negadín, ahora, pues Es que apenas estuve acompañando estas cosas Se reventó ¡Echeme la mano! ¡Me están trabando! ¡Pero cómo es! ¡Qué trabando! Mira, ni siquiera está intentando pescar Y miren lo que está pidiendo Miren, ¿qué está haciendo? Dos Todavía se pidió dos Y pidió ninguna Y una de no sé qué cosa O sea, anda exigiendo ahí ¡No, mames! ¡Qué forro! ¡No, mames! ¡Mames, mames, mames! ¡Mames, mames! Se va frito, ¿eh? Se va frito ¡Vamos! El Jorge Ha agarrado un pescado Y esta vez sí fue grande La neta, qué chingón Qué chingón Yo sé lo que se siente Esa emoción de agarrar un pescado Muy bonito Y pues vayaremos a ver Cuántos más agarramos Ya entró la noche, como ven Y ojalá Ojalá Agarremos muchos pescados Bueno, amigos Y quien me está impresionando más Es el jeforro Porque ya van como cuatro horas Que estamos aquí pescando Y no ha agarrado nada ¡Desgraciado! Es de mis mejores pescadores Se los digo porque Él es el que me enseñó a pescar Esa vez que agarré esas mojarras Pero ahorita está siendo Un arma letal Con esto agarra pescado ¿Seguro? ¿Qué pescado? ¿Ni qué la chingada, güey? Vamos a agarrar ballenas ahorita ¡No manches, güey! Miren, ¿qué tiene el jeforro? Una caña de pescar profesional, amigos Ahí está No manches, jeforro Ya no está usted con botella Y hilo como esa vez No, 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 puta No me trajeron una herramienta Tuve que ir a conseguir una pinche caña Nada más me dieron esa madre Y me dejaron en medio del gato Y el jorjorro Por eso están agarrándolos los pescados Para analogar ciertas sentices Que a la postre No, no, ¿qué? Pues bueno, amigos Y como lo vieron Que el jeforro va a ir con todo Con su caña de pescar Ojalá agarre Vamos a ver si es cierto Que aún así con más armamento El jeforro puede Pues empatar ese 2 al 0 Que lleva Jorgeis Así que, venga Amigos, amigos La verdad El Ical y yo Estamos un poco tristes Porque estamos sacando Pura rama, ¿verdad Ical? Pura basura Ya nos acabamos la tortilla Hemos sacado pura rama Casi se nos va el anzuelo No, mala suerte Pero la peor suerte La tiene el jeforro La verdad Ahí anda preparando el anzuelo Ya agarraron uno Agarró, agarró A ver, tío Sáquenos, agarró No manches Lo que agarró Mi papá Está increíble Es culebra de agua Una anguila Esa es va Está echa en caldo ¿O no? Ahí está, amigo Miren, tío Betito agarró Una ramona Ya estábaste contento, tío Sí, yo pensé que era un bagre Un bagre Son, digo Usted va para un Una gran rampa, güey Sí, ni más, tío Hay que seguir intentando Ahí para la otra sale Agüevo, agüevo Ahí está, ahí está Ahí está Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¿Qué puto es eso? Ay, güey, es una franela Ey, güey, digála, güey No mames, qué pedo, güey Ya pescamos algo Por lo visto Por lo visto Ikan, aquí sí vamos a pescar En que sea basura Basura, pero vamos a sacar Nada más Estaba yo bien contento Dije, no Dije yo, Ikan, la huevo Ya pescaste, güey Así que tu franela Deja la pares llevar, güey Para limpiar en tu cocina, güey Una franelíurix Deja la tía TV Quince minutos más tarde Al huevo Al huevo Del pequeñito, güey Del pequeñito, güey Oh, manchi, güey Esto es otro bagre, ¿no? Es bagre, es bagre Al huevo Ay, güey, Ikan se nos acabó la mala suerte, güey Éramos los cazadores Mi sen se lo agarró Ay, los cazadores de basura Ahorita le agarramos un bagrecito No, manchi, no, qué chingón A ver, vamos a ver Vamos a hacer una toma, no, güey Mira, mira como baila, 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 baila. No manches, qué chingón, güey. Felicidad, güey. Felicidad, güey. Gracias, güey. ¡A huevo! Amigos, vine corriendo de un costado a otro porque dice que Jorgeis agarra otro. Ahí está. ¡Ah, no manches! Y trae colores, güey. Está bien chingona, güey. Está bien chida, güey. Mira, mira. Sí, esa es el mojar de pesera, güey. No, ¿qué sale? Sí. Tiene facha, ¿no? Tiene facha. Está bien fachana, güey. Qué chingón, güey. ¿Qué puedo? Guarda tu pesera, no te la comas mejor, güey. Ve que es frita, güey. Sí, qué rico. Qué buena, Jorge. Con este vas, tres pescados, ¿no? Sí, para el desayuno. Tres para el desayuno. Qué buena, güey. ¿Y ustedes cuánto llevan, güey? Uno nada más, güey. ¿Qué? ¡Uno tan siquiera, güey! Para darle sabor al caldo. Y un bagre todavía. Un para darle sabor al caldo. Un cubrebocas. Llevamos un cubrebocas y una franela. Ahí está, güey. ¿Qué? Con esa sale para el caldito. Mira, hago otro, mira. Mételo, mételo, güey. Porque se peleen con ese, que esto es un pirañón, güey. Este es el fino, el de colores. Ahí se avienta el tir. ¿Viste que son distintos, güey? Sí. Mira, este es mojarrita y este es... Mojarrón. Mojarrón, güey. Bueno, amigos, como pueden observar, son las 10.17. Pues hemos llegado al final de esta pesca nocturna. Ey, te la rifaste pescando el día de hoy, eh. Le ganaste al máster, eh. Y es que el Keforro desde hace tiempo estaba duro, duro. No, hijo, te voy a enseñar a pescar. Tú no sabes pescar. Sí, sí, sí. Ahí está. El pez por la boca, madre. Tienes razón lo que dice. Es que lo que no la llevó fue la crudez, que porro. La conozco, yo sé perder, cabrón. Es muy pedo. Sabes, perdé y sabes, tú eres componente de la caña. Mira lo que hizo con la caña de pescar, güey. Lo hizo caca, güey, mira, güey. Ay, qué hombre tan pendejo la verga, hombre. Yo no la dejé así. Ah, ya la resuelvo. Ey, nunca admite él lo que hace, ¿verdad? Nunca admite el Keforro lo que usted hace. El Mérida tapó la taza. El Mérida tapó la taza. Y me está echando la culpa a mí. No, 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 no. En Mérida ustedes son los peces cargones, güey. Ay, qué borro. Ay, qué borrado. No, ni más. Vamos a echar unos tamalitos para acabar ya el cierre. Vamos a echar unos tamalitos. Para descrudar. Para festejar el gane de aquí de Jorgeis. Unos buenos pescados. Unos buenos pescados. Unos buenos tamalitos. Amigos, llegó el momento de echar la cenita. Después de una buena pesca, ¿verdad, güey? Así es. No agarramos tanto como la vez pasada. Pero, pues, sí, sí hubo variedad. Porque aquí tenía razón Jorge. Sale mucho lo que es el bagre y mojarra así pequeñas. Pero sí agarramos algo. Y, pues, ahorita vamos a echar unos tamalitos que dicen que son muy buenos de acá. Yo pedí unos chipilín con pollo. ¿Tío? ¿Usted cuál pedió? Este de hierbasanta y de ebola. Están ricos. Están muy ricos. Hierbasanta y de ebola. Yo pedí uno de mole, amigos. Me gusta mucho el mole que trae pollo. Rico. Aquí está el repollito. La salsita. Ya. El axelillo. Comiendo sus tamarillos. El quejorro, ¿está cuál te dio? Mira, hijo. Ahí para toda la banda de otros estados. Cuando vengan aquí a Tuscla, a Chapa de Corzo. Pidan el tamal de ebola y pónganle su repollito curtido. Acá miren su salsita picosa y a la mecha. Y una gran diarrea en la noche. Una gran diarrea. Gran diarrea. El que pediste? Chipilín. Ah, este se ve bien bueno. Mucha gente no sabe qué es el chipilín. Más que en el estado de Chepard. Es una hojita. Es una hojita de una matita que se da pequeñita. Es una hojita de soja. Monte. Monte. Y es bien rico, ¿verdad? Es bien rico. Y tú, Ical, ¿qué pediste? Es de chipilín con puembra con salsita banana. Uh, qué rico. Pues bueno, amigos, vamos a cenar. Venga. Y vamos a documentarlo después. Venga, provecho, tío. Provecho, 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 provecho. Pues amigos, así hemos llegado al final de este bonito video cenando en familia. Pero bueno, así que si les gusta el tipo de videos, nos deja aquí bajo la caja en los comentarios. Nos gustan Wichin, Chiquitín y Nogadin. Que hagan estos de ir pescando con el crew. Y lo seguiremos haciendo. Así que está pendiente de ir a un río a pescar. Así que a ver qué tal Nogadin. Así que si les gustó, no se olviden compartir, suscribirse y activar la campanita. Para quitarle los cachetes a tiempo. Y luego estamos subiendo aquí en Somos Caguate. ¿Está bien, amigos? Yo soy Wichu. Yo soy el Nogadin Chiquitín. Estoy cenando, hijo. Pero sabe. Venga. Oh, vale. Ahí está, amigos. Ahí está. Ahí está. El primer pescado. Te dije, güey. Tenga de paciencia. Miren, amigos. Un bagre.